bienvenidos a la burbuja de periodista digital gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos su programa y cada día el de más gente que diría matías prats en aquel anuncio famoso de un banco que no le vamos a hacer publicidad pues no nos da nada entonces para que hacerles publicidad a gente que no nos da nada salvo a ciertos amigos a los que nos gusta hacer publicidad esta españa convulsa esta españa malita esta españa en un momento complicado mónica oltra ha sido absuelta yo como no soy como los podemita que oye pues se mete en las decisiones judiciales no lo voy a juzgar ahora es verdad que me llama un poco la atención sobre todo llama la atención como algunos periodistas algunos políticos que al final son lo mismo porque al final actúan como portavoz me hace mucha gracia que ciertos perfiles que han trabajado para el psoe cuando van a ponerse en la mesa en una tertulia les ponen periodista en el rótulo es algo que me cuesta de de creer como dice mi abuela pero es lo que sucede no y estos periodistas jugar la matraga que están dando con el novio de ayuso y como ayuso tenía que conocer lo que su novio hacía cuando no era novio que esto es curioso yo no sé cuál de ustedes conocían las acciones sobre todo con el fisco que tienen que con el fisco porque a lo mejor otro tipo de acciones oye con quien se había liado con quien no pues luego como nacían porque eran del mismo pueblo pero si su novia cuando no era novia pagaba hacienda o no yo entiendo que ningún español lo sabía bueno pues ayuso sí lo tenía que saber y eso está trayendo las consecuencias electorales hoy hemos conocido una encuesta 74 diputados a que haría ayuso nada que sigan hablando miguel ángel rodríguez no se va 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 a volver a escribir a otro periodista con esos mensajes tan cariñosos para que en vez de 74 pues no sé saquen 84 90 y hagan un una especie de asamblea así como en corea del norte como en venezuela y todo el mundo todo madrid botea ayuso porque viendo cómo está actuando la izquierda bueno pues ayuso tenía que conocer todos los detalles del que no era su novio y en cambio mónica otra de su ex marido cuando era marido no podía conocer no podía saber no podía tener ni idea de lo que este energúmeno porque oye así ha sido sentenciado y me permito el lujo de poder llamarle así a una persona que abusa de una menor pues este energúmeno la señora otra se lava las manos y aquí paz y después gloria esta es españa no no se vayan a otro país no se vayan a burundi no se vayan a níger quédense aquí en españa que van a ver este espectáculo la señora otra a yo no sabía nada la señora infanta la misma cristina pues tenía que saber todo también del manga urdanga y parece que oye que sí que sabía cosas aunque lo negaba la señora anamato la ministra de sanidad tenía que saber yo creo que también lo tenía que saber porque hombre si entra un jaguar en tu casa estas conversaciones que se tienen entre la cena entre oye lavar los platos y esas cosas cariño que aparece un jaguar en casa de donde sale todo ese parné no que cantaba sabina bueno pues estas lo tenían que saber obligatoriamente ahora la señora otra no la señora otra no ha utilizado la consejería de no se le llaman igualdad o le llaman no no sé cómo le llaman ahí en valencia no 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 ha utilizado nada de eso bueno vamos a ver porque parece que box y pepe van a seguir esa guerra judicial cristina seguí se lo tomó a nivel personal y oye la imputación la consiguió que eso no deja de ser relevante y estos de la nueva política llegaron para decirnos si hay algún imputado tiene que dimitir antes de cualquier sentencia lo han hecho en infinidad de ocasiones concretamente con el pp de valencia con la señora rita barberá con el señor camps con el señor fabra y con todo un conjunto de políticos que han pasado por la historia de la comunidad valenciana y que eso sí tenían que dimitir cuando eran imputados dijese lo que los tribunales ahora mónica oltra santa mónica oltra para la izquierda no lo tenía que hacer rejón no te juntes con esa gente que al final el que se acuesta con niños se levanta mojado también tenemos temas rubiales tenemos tema de televisión española tenemos nuevo programa aquí en periodista digital el escorpión que acaban ustedes de ver pueden volver a verlo esto del youtube le puedes dar las veces que quieras que no te van a cobrar ni más ni menos como cantaban los chichos y todo lo vamos a analizar con una de las personas que más sabe de medios de comunicación no tiene una cabeza sino que tiene un ordenador juan francisco la mata la hemeroteca del buitre que tal como está usted muy buenas señor cárdenas pues ya sabe que yo siempre estoy por aquí pues como el anuncio este vuelve a casa por navidad en este caso habrá que decir vuelvo a casa por pascua efectivamente que es una fecha muy bonita aunque haya ciertos políticos que no la feliciten pero hay que hay que reivindicarla el por cierto permítame que agregue algo lo que ha comentado de la señora otra la consejería que ya ocupaba era la responsable de los centros donde supuestamente y sin supuestamente puesto que hay una condena se produjo la agresión por tanto aún suponiendo que no hubiera ningún encubrimiento que es más o menos que entiendo que ha hecho la sentencia hay cierta responsabilidad es decir no parece que su departamento fuera muy diligente en investigar esa denuncia que es lo que provocó el pleito judicial más allá de los vetos que sí que ha habido por parte de compromiso y el peso de tanto en baleares como en valencia de cualquier iniciativa de investigación que ha tenido pp y box que a mí los las comisiones de investigación me parecen un circo ahora creo que quiere hacer otra de caso colo yo que estuve presente en la famosa de aznar y rufián y todas estas la verdad que esa llamó muchísimo la atención no pero más allá de ese circo no pero sí que oye si no hay nada que esconder hay que dar la cara y hay que contar las cosas no hay lo curioso es que cuando tú te has puesto la la chaqueta del famoso yo si te creo hermana que es tiene un arma de doble filo lo que a veces parece es yo si te creo hermana según la ideología de la víctima la ideología del responsable no en este caso ellos argumentaban con razón de nombre es que el abogado de ella es este de españa 2000 y encima la otra que lo ha provocado es la señora seguí banda de fachas pues ya no dices pensaba que yo si te creo no estaba vinculado a la ideología que usted atribuye al abogado o el tal que fuera creo que hubo algunos que sí lo reconocieron que lo habían hecho mal es decir de que medios de comunicación el caso ultra no existió hasta que ya había una condena en primera instancia contra él eso quiere decir que demanda acusación tal pues había quedado recurrido a mejor a canales como este creo que estuvo también en el toro tv tal pero las grandes cadenas de que no me interesa si una acusación equivalente se hubiera hecho en la comunidad de madrid o en el ayuntamiento de madrid hubiera sido diferente el trato mediático no lo sé la tentación es pensar que hubiera sido diferente y aquí como decía bueno es que seguro que se han inventado todo bueno parece que no parece que no entonces dices aquí la parte mediática claro tiene que reflexionar porque el caso fue invisible en televisión principalmente hasta que ya no había una condena en primera instancia que es cuando ya empezaron a preguntarse si tal vez tenía que dimitir la señora y hasta ángeles barceló antonio garcía ferreras y ana pastor se sumaron pero ya en esa última etapa que me parece muy bien y les han criticado por ello los que son más talibanes del otro lado diciendo bueno qué vergüenza de todos modos hay una declaración de la señora otra que luego ya dicho que luego había otra diciendo lo contrario en la que se supone que decía que un imputado tenía que dimitir que es lo que más pensaba contra ella es verdad que luego ya ha sacado otra declaración donde lo matizaba pero es lo que más pensaba ya pues a mí no es relevante que ya sea o no culpable penalmente porque además siempre me pareció muy complicado poder demostrar que hay algún tipo de responsabilidad penal de ella me parece que es un tema de política es decir si tú has dicho que los imputados deben dimitir y sobre todo si siendo la responsable de una consejería no parece que fueras diligente desde el minuto uno decir a ver cuál es esta acusación que ha pasado no ya como investigación de investigación literal de ellos pues si las cosas pueden hacerse mejor pues quizás mejor que que dejes paso a otros antes de entrar en materia y opinar acerca del programa que acabamos de estrenar aquí en esta casa radio televisión española y broncano hay una duda que me corroe por dentro no y que me quita el sueño que decía muriño en aquella rueda de prensa cuando dijo lo de por qué por qué vamos a ver crees cree usted la acción la bata que criticar desde la política un perfil político criticar a alguien de los medios de comunicación que de alguna manera te ha mimado en cierta época que te ha ocupado que te ha invitado que ha defendido tus tesis pero que ahora por h o por b ha decidido alejarse de lo que tú crees o ha habido una fractura personal sentimental sale a cuentas criticarle sale a cuentas llevar una batalla contra él lo digo por dos casos podemos y ferreras box y federico gímelo santos les paso el valor es un caso bastante interesante lo que usted está planteando no porque él se supone en general que a un político me meterse con un medio de comunicación es algo que le puede perjudicar no por la idea equivocada y hasta iría de gola de los medios de comunicación de la libertad de expresión está en peligro porque este político ha puesto un twitter contra mí que sólo hace en todas partes hasta en eeuu que tampoco nos pongamos locos si ha puesto un twitter por donde a parir o va a ser mañana metiéndose contigo tú te metes con él todos los días quiero decir a mí el hecho de que un político se meta con un periodista no me parece per se algo negativo me parece extraño en qué sentido que es darle al periodista un nivel que quizá no es el que le corresponde antes cuando don felipe gonzález le tenía tierra a un periodista en general que hacía pues filtraba lo que fuera para que su periodista replicara al periodista igual aznar si un periodista me cae mal pues saco a mi periodista que le defienda porque aquí todos tienen sus correas y sus eso es lógico que lo hagas tú mismo está mal visto porque uno te hacía quedar a ti más débil si te importa lo que dice un pulmífero o una sonda o sea seguro que el señor rodríguez zapatero no iba a salir diciendo ayer el programa del señor gemelio santos le hubiera hecho quedar mal y mira que se va andar le tenía entre ceja y ceja al señor gabilondo pero nunca se hubiera pasado por la cabeza o eso el casco al señor pradera es más el señor zapatero usted lo ha metido en la hemeroteca del buitre la primera entrevista a la que fue siendo presidente fue al señor gemelio santos que fue complicado porque usted es lo que explica oiga vaya papelita la de federico porque claro si critica mucho es la primera vez que ingrato eres ha venido si le hace la pelota su gente dirá eso también es un reto interesante cuando viene alguien de al que se ha combatido editorialmente no porque ya te ha ganado por venir a la solo el hecho de venir y sentarse entonces esa es la parte que yo que yo veo que se regalo cuando lo hacen lo que pasa es que ahora han cambiado un poco los tiempos y como los medios de comunicación esto es un poco el la pesadilla del lo que se desborda por un lado salta por otro ha habido tanto tanto ego por parte del periodismo de sentirse como una parte más como prácticamente nosotros sostenemos el estándar de la libertad de expresión que creo que ha sido un poco exagerado sobre todo los tertulianos yo diferencio mucho entre el cronista el redactor usted que ha estado tragándose rodas de prensa y tal sabe lo que es la parte cuando estaba dedicado únicamente a hacer la crónica de lo que es el tertuliano que es un poco ya el que va perdonando la vida que también es un papel importante pero que ya es otra historia bueno pues se pusieron tan tan estupendos que han creado mucha antipatía en un sector de la sociedad que no está alineado con ellos y se ha dado cuenta el político que una forma de fidelizar a su electorado es metiéndose con ese periodista porque les cae mal a todo el mundo cuando el señor donald trump le da mucha caña al presentador h de la cnn o al presentador c de la msnbc sabe que es porque eso fideliza a la gente don pablo iglesias turrión está siguiendo el manual decir lo que va a fidelizar a la gente es conseguir meterme en guerras mediáticas y que me contesten porque don pablo iglesias quiere ser jiménez los santos entonces es su sueño desde la izquierda es su gran sueño de hecho a él le gustaría que feras le contestará que no lo ha conseguido ha hecho todo lo que ha podido el sueño de iglesias sería que mañana y que a ferreras ayer pablo iglesias me lo que pasa es que ferreras no es tan tonto no digo no le voy a dar esa satisfacción de dedicar ni un solo minuto salvo el que dedicó el día que no tuvo más remedio por sus audios ridículos pero quitando ese día él no va a decir ni mu porque sabe que hace un favor siempre una polémica entre el grande y el pequeño favorece al pequeño óscar puente lo está buscando y encima se lo están dando eso no es casualidad óscar puente ha ido a drede porque dijo ostras el peso no tiene esto meterse con los medios de la derecha gusta una parte de la parroquia izquierda esa gente de la parroquia izquierda estaba encantada con el señor pablo iglesias y con el canal red porque es el que consigue sacar de quicio necesitamos crear algo nosotros algo que se saque de quicio y eso es que llama de ojete a de un ministro entonces es una creación y encima están entrando al trapo los medios que dediquen en la mirada crítica el programa de esto mejía de programas a ellos las faltadas de de óscar puente él hace así y oscar pues él lo está buscando le ha contado al sina que dedica a un equipo de su eso es otro grado es lo que dice usted porque él dedica un equipo a que apunten todos los insultos que dice él que le hacen pero desde aquí yo no sé si le voy a insultar muy guapo no es a ver si nos salta ahora para que le incluya efectivamente desde la lista óscar puente guapo no eres tenemos de esa entrevista lo que más me lo puedo decir yo porque soy más guapo que ojal puente entonces lo puedo decir ella si estuviera aquí de un alfonso no alfonso puede mearse en la cara de ojal de todos modos en esa entrevista dijo un oscar puente que la amnistía de que el hecho que dijeran que la amnistía no tenía sentido porque la votaban aquellos a los que les favorecía no valía porque entonces tampoco había valido la del 77 que la votó don manuel fraga que era alguien beneficiado por la amnistía eso lo dijo en la entrevista del señor al sina yo me preocupa mucho que un ministro sepa tan poco de la historia no apoyó la amnistía del 77 que lo puede reviar fácilmente y es más intervino en contra que poca memoria tenemos que parece que es que la amnistía la aceptó toda españa y tal y hoy el amnistía del 77 también trajo su aquel sin embargo el otro punto que usted ha sacado es más complicado el del señor gemelos santos y box yo creo que se tiene más que ver con una ruptura personal o sea más gente que luego ya se ha reducido pero le va a hacer daño más a box que a gemelos santos no sé qué más pues creo igual que le he dicho que en el caso de don pablo iglesias o don oscar puente lo buscan también la comunidad de madrid el pp de madrid ha tenido una división de gente que le gustaba por el empezar le encantaba hacerlo de una esperanza guirre que siempre que podía le metía y una coronada la ser en cierto modo díaz ayuso lo ha heredado en cambio la que usted dice no creo que le venga bien a ninguno de los dos ya no eso era gente que era muy amiga desde los tiempos de denaes y tal gemelos santos dota de cuerpo doctrinal a box salo que gemelos santos venía diciendo desde 2004 en cope y luego en el radio desde 2009 es es lo que surge box a las críticas que gemelos santos le hacía al pp boom es es lo que hace que box salga entonces que ahora hay una guerra entre los dos es un poco algunos niveles que ni usted se puede imaginar ni nuestra audiencia tampoco usted se acuerda lo de mendoza y garcía no que eran súper amigos don josé maría garcía entendía que don raón mendoza le debía muchísimo don raón mendoza entendía que josé maría garcía quería controlarle y al final acabaron fatal programas de que yo creo hasta la muerte no hubo ya reconciliación no quiero decir que lleguen tan lejos pero yo creo que aquí se rozan ese tipo de cosas gemelos santos siente después de todo lo que yo he hecho por vosotros y claro decís que no me salen programa tal abascal dice pero que se crea este que quiere va a dictarnos un señor lo que hacemos nosotros es el primer también que haya ciertos periodistas que quieran manejar un partido hombre es que don federico jimeno santos se ha formado en la escuela de pulado garcía en la radio y pedrojo tramiez en la prensa y si ha habido gente que ha disfrutado en el caso de pedrojo tramiez presumía en antena de o marcas la agenda o se la otra marca en él tenía que marcar la agenda de los políticos claro es una escuela que por desgracia o por suerte al quien dirá las dos cosas no creo que se vuelva a repetir pedro jota se enorgullecía de llamar a un ministro en la sesión de control y ver en el teléfono lo contaba el don profesor porque lo vio eso pero te da mucho poder eso luego más allá de las fantasías que luego tuviera pedro jota que son las que fueran eso te hace irte a la cama orgulloso pero son cosas que que ya ha perdido dentro de que hay que decir que para haber perdido mantiene mucha dignidad se ha quedado en favor de un pedro jota ramiez que hemos visto en los medios tantas caídas ir a aplaudir a pedro sánchez en la presentación de su libro a mí me parece no tener dignidad a un periodista por cierto le voy a preguntar por otro medio ahora que estamos artículo 14 pero le vamos a hacer publicidad a don pablo montesinos que es un tío fíjate la audiencia me va a poner a parir me cae bien o sea es un tío en la etapa como director de comunicación me pareció leal a casado de que se puede casado eso supone dar nada es verdad que es un hombre que va a presentar un medio de mujeres yo creo que cuadra con el carácter de don pablo montesinos le veo usted pérfido con una vena pérfida don pablo montesinos pero nada me parece un tipo que fue muy agradable en esa etapa y no le guardo ningún récord el caso es que va un medio sobre mujeres se va a hablar sobre lo que afecta a las mujeres usted cree que es viable sobre todo cuando diferentes presidentes de comunidad autónoma todas del pp que es la mayoría porque eran tres solo han salido a decir enhorabuena ya era hora que un medio se centraron las mujeres que a mí me parece un argumento bochornoso que pasa que porque se hable de mujeres es mejor que yo es que no como no interpreto que ningún digital ni siquiera este esté dirigido más a masculino o femenino ese sí ese quiere ser para las mujeres sobre temas de mujeres a los hombres nos interesa mucho que creerse que una inventó la gasolina ya había un diario femenino en los años 70 no que tuvo cierta repercusión en cataluña hemos tenido que quiere decir va a ser que hablamos del universo telva o hablamos de un universo feminista hablamos un universo quiere decir es muy fácil delimitar que es femenino porque si interpretas que femenino son una serie de contenidos como los que podía tener la revista cosmopolitan a lo mejor tiran que eso es cosificador porque porque la moda le va a entrezar más a las mujeres que a los hombres hagan lo que hagas estás perdido sí con lo cual no sé muy bien lo que pretende sidre no quieren quieren por ejemplo la actividad parlamentaria que la va a cubrir en ese medio ángela vera es la periodista que cubre al pp en con ferreras en la sexta y los demás programas pues sólo hablar de la actividad parlamentaria que afecta a las mujeres a leyes concretas pero es una es una artificialidad porque al final es que escoger la noticia borrar a los hombres y por eso a las mujeres sería imposible el medio que intentará hacer una cosa o la contraria o sea si aquí ahora da la noticia espera a tratar esta enfoque sólo en los hombres o enfoque sólo a las mujeres dirá pero que dice me enfocar en la noticia no o sea qué quiere decir qué planteamiento es ese cuando alguien se meta con una ministra con la señora de ayuso entra porque ayuso es la que ataca o entre el que habla si es varón es un planteamiento luego hay hombres muy femeninos y mujeres muy masculinas también claro es que teóricante estamos en los tiempos de como diría nuestra querida ex ministra de igualdad autodeterminación de género con lo cual no porque va a inconsertar usted conceptos tan libres pablo y esas decía yo soy el más masculino y el más femenino de todos los hombres no se lo había oído pero seguro que será verdad aquella entrevista en la que se tiraba el pelo para atrás yo creo que no sé cuando fue a la casa de doña la rosa quintana efectivamente y se lanzaba así el que hacía footing ahí diciendo que nunca sería de un barrio para vivir qué curioso vamos a ver vamos a ver porque ustedes lo han podido ver a las nueve de la noche se ha estrenado el escorpión un programa de plural un programa basado en aquella tarántula de don antonio herrero en el que pues otro herrero en este caso de miñón el señor ernest yuc víctima del terrorismo y el señor carrillo víctima de nada verdugo más que nada pues participaban de una tertulia bastante movidita también ambientado este programa de escorpión salvando las distancias con la clave del señor balbín por la posición de las cámaras con el espíritu y el ritmo y la gresca del chiringuito bueno todo una idea que carlos pecker es un genio de esto de la televisión nos ha traído vamos a ver la promo y comentamos a ver qué le parece esa idea estreno de este programa vamos vamos allá rompiendo cualquier tipo de consenso a decir lo que nos dé la gana es una superstición de rama de debate entonces jugamos con la misma regla espero no picar a nadie sería inaceptable otra barbaridad fíjate que yo te he escuchado hasta la cantidad de barbaridades que ha dicho como si existe yo entiendo que los mítines de parange vosotros os contáis estas historias fueron ejecutados por sistemas un país maravilloso como este que seamos siempre en la cola de todo y aquí estamos hablando de franco yo quiero comer yo quiero estudiar y los que quieren estudiar el trante incluso estudiar como como ponerme tetas que más te da el gobierno tiene la estima para perseguir historiadores o para quitar calles o quitar estatuas quién era bueno hitler y franco y no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros bueno pues damos las gracias a bertran endongo que nos ha hecho este trailer chulísimo o sea que bertran ha sido juez y parte en este en este caso pero qué le parece la banda de verdad sea usted lo crítico que quiera o sea usted va a seguir viniendo diga que esto le parece una idea de mierda o diga que le parece una especie de no sé de síndrome de estocolmo no de síndrome de cómo se llamaba este que te daba estendal síndrome de estendal tenemos en cuenta que la gente que nos está viendo ahora parte con la ventaja de que muchos ya lo habrán visto y los que no lo pueden ver ahora para para valorar el logo del escorpión me divierte porque sabe que es el animal incorregible que decían permítame cruzar el río no te voy a picar pero te pica igualmente no me ha sorprendido que la temática el logo por cierto lo lo ha hecho la hija de carlos pecker a la que mandamos un saludo entonces que el talento está en los genes totalmente la duda que yo tengo es en el primer programa ya han empezado con el tema franco directo la mandíbula desde el minuto 1 le tengo que reconocer aquí que no nos está viendo nadie hubo otro programa piloto pero no salió por temas técnicos y tal no salió en el que había otro tema pero visto que esta semana en castilla y león se ha derogado la ley de memoria democrática y se plantea una ley de concordia pues hemos dicho hemos creído que era un tema que yo creo que llamaba bastante la atención donde seguramente habrá muchos consensos porque no hay no hay piel final y no hay un libro de pedro fernández barbadillo que se llama eternamente franco y yo creo que está siendo bastante eterno por lo menos está durando hasta claro pero pero es que lo triste el otro día hablaba en otro sitio de de que a la gente le gusta ser víctima en este país es lo que todo el mundo desea y además en todas las trincheras todo el mundo quiere de una manera a otra presentarse como víctima y lo curioso es que claro quieren ser más víctimas de franco que los que las víctimas de franco auténticas es decir los nietos y los bisnietos aún quieren presumir de yo luché contra franco pero si no está vivo no pero como soy heredero ideológico de tal pues yo creo también ser víctima de franco y parece que son más víctimas los que nunca hay una franco que los que sí lo vivieron qué le parece la apuesta por el formato o sea qué le parece que en una casa en la que tenemos un claro signo ideológico más bien situado en un extremo del tablero político pues hayamos decidido apostar por cierta pluralidad cierto enfrentamiento entre varias ideologías y ha visto perfiles como el de la señora Ana Ruiz o el señor José Manuel Calvo que han querido traspasar la frontera y venir a territorio comanche en el caso de del del programa que haces referencia la trántula era más complicado el tema porque de hecho hubiera usted artículos de prensa de aquella época como don José Luis Gutiérrez que decían que era un programa felipista porque señor Carrillo aunque venía del PC ya estaba muy pesado en esa época y de hecho el PC no lo soportaba que salía dando en televisión porque siempre que salía era para poner a parir al PSOE pues como si fuera ahora yo que sé doña Macarena hablando de Vox pues era el papel que tenía el señor Carrillo Miguel Herrón de Miñón era alguien muy poco querido por el Partido Popular porque estaba ya iniciando una evolución muy rara que acabaría casi en las cercanías del independentismo en su última etapa rara como asesor del estatut con lo cual era alguien poco querido por el PP y en cambio Ernest Lluch si alguien muy estimado por el PSOE barra PSC entonces que le decía la gente a ver si lo entiendo ha reunido usted a uno del PSOE que es PSOE a uno de Izquierda Unida que odian a los de Izquierda Unida y a uno del PP que odian a los del PP digo esto parece una realidad un poco felipista que es lo que se decía de la trántula porque es ese Antonio Herrero del 91 no lo confundan con Antonio Herrero del 92 en adelante que ya era aunque así siempre mantuvo a gente del PSOE en su programa hay que decir que Herrero siempre mira eso se puede comparar el espíritu de usted de poner a al señor Cuevas o la señora Ruiz aquí si me recuerda a esa tertulia que hacía de la COPE don Antonio Herrero muy vehemente contra el gobierno porque él se posicionó claramente en contra del gobierno de don Filipe González pero en la tertulia ahí estaba por ejemplo Francisca Sauquillo diputada del PSOE para decir que era el PSOE así que aunque lo lleven la trántula yo creo que es más el espíritu de ese último Antonio Herrero del de la COPE esa mañana que hacía él ese primero a la mañana a esa primera hora esa mesa de redacción que tenía él me recuerdo un poco a ese estilo y si aguantan aquí sabiendo que tienen al público en contra pero permitiendo que ese público que está en contra conozca los argumentos y así no sea un hombre de paja sino un hombre real con el que confronten puede ser interesante ahora bien me gustaría que el público de esta casa tenga esa empatía de decir oye me parece escuchar lo que cómo lo opina la gente a la que no estoy de acuerdo ha habido por ejemplo la cadena SER lo ha intentado con el Ágora con el señor Margallo la señora Calvo y el señor han hecho que que se acabe ese programa y tenía mucha audiencia en los lunes hasta un facha como yo los he escuchado ahí el problema que le veía yo ese programa primero me parece que eso es el Partido Popular no quedaba muy bien cuando tu representante es el señor García Margallo que básicamente quiere escucharse a sí mismo y es un tipo encantadora estuvo aquí hace ratito y poco pero que en debates es un tío muy brillante pero que se da mejor argumentar para sí mismo que confrontar incluso cuando era ministro le veía aquel debate con el señor Junqueras que creo que fue un favor al señor Junqueras porque un debate España-Cataluña que es el tipo de diálogo que les interesa a ellos no Cataluña o sus Cataluña que es lo que no les interesaba pero sobre todo es un señor que estaba para promocionar su propio proyecto audiovisual me llama la atención que ahora da la impresión de que el Partido Socialista Obrero Español quiere dar la estocada mortal a sumar no piense usted que en medios que podemos considerar cuyas coordenadas suelen coincidir con las de la Moncloa como es el diario del país salió el congreso de sumar que era un acto importante en la primera asamblea artículo del país el partido Yolanda Díaz no existe formado por doña Estefanía Molina una tribuna brutal contra ellos ese día el día siguiente en el programa Mañaneros que es para hablar de eso contratan a don Pablo Iglesias que teóricamente era alguien que ya está retirado a que vaya a Mañaneros a destrozar a Yolanda Díaz que es a lo que fue a decir este un partido sin afiliados un yo lo siento por ella y tal perdón de la vida siendo más una tertulia fíjese otra vez el señor Mar Gallo otra vez el señor Iglesias la señora Emma López y el señor Edmundo Val nadie dijo ni media palabra para defender a Yolanda Díaz después de lo que dijo esta señora con lo cual dices me creo que es casualidad o me creo que es que quizá el PSOE ya ha asumido que esto es un castre de sumar y ya va siendo hora de reagrupar todo el voto de centroizquierda donde tiene que estar que es en el PSOE y que vaya a zurrarla este para terminar de desgastarla y de desmotivar a lo poco que le puede quedar motivado ahí dentro que yo puedo entender que eso los otros tertulianos de ahí de Canal Red que de golpe han entrado tres en tensión española no porque han tanto también doña la señora doña Laura Arroyos o el señor Manu Levin han entrado de repente sin saber muy bien exactamente a quién representan salvo que sea por la por esta cuota pues pues pueden no saber lo que planifica don Pedro Sánchez que don Pablo Iglesias no lo pille no me lo creo yo creo que él sabe perfectamente que están utilizando para eso lo que pasa es que como tiene su espinita aunque esto es hacerle el juego al gobierno del PSOE pues me apunto y si puede hacer publicidad de su bar pues mira que que es lo que otra cosa que va a hacer pero que es un poco raro porque no es habitual que el director de un medio de comunicación con lo cual el paréntesis si consideramos es un medio de comunicación pero que un director de un medio de comunicación aparezca opinando en un medio de comunicación que le hace la competencia que es como si depende el director de tele madrid o menos pequeño el director de el toro tv aparece a la misma hora que está emitiendo un programa en el toro tv opinando de la mirada crítica de tele 5 es un poco extraño pues es que ya asumimos que eso no es un medio de comunicación de todos modos lo que está pasando en televisión española que es un poco con eso quería acabar que está pasando en televisión española con la nueva presidencia una señora del sol absolutamente que yo entiendo el argumento político de echarle la culpa a tellado o aznar decir oiga usted hizo lo mismo en tal pero dice que nos vale o sea se puede comentar no que el pp hizo lo mismo en otra etapa pero oiga pídale responsabilidades el día que gobierne feijóo si lo hace pero decirle al señor tellado que el pp hizo lo mismo oiga que no lo haga el señor sánchez no a como el pp hizo lo mismo lo voy a hacer yo también eso mismo es discutible quiere decir cuando don jose antonio sánchez fue nombrado al presidente de rtv y él dice en una sesión de control que él ha votado al partido popular se arma la de san quindín o q presidente de rtv que ha votado al pp y bueno qué esperabas que abogado que fuera votante de es que la republicana de cataluña y me acuerdo en al rojo diciendo dice que es votante de tal espacial que es una indignidad no he visto en al rojo digo que nadie le parezca una indignidad que la actual presidenta haya dicho no que sea votante que sea militante entonces han tenido que retroceder a lópez amor que estamos detenido 28 años para llegar a lópez amor en en la etapa de la que fue durante tres años director de tesis español menos 98 2002 años fue lópez amor que es verdad que aznar había prometido que pondría aquí independiente lo intentaron que fue mónica redruejo le salió mal y ahora esto pasa por lópez amor experimento con la cegosa y ya que es poco lo que pasó que más o menos lo que ha pasado ahora al soe pero aquí tenemos varios problemas problema número uno pedro sánchez había criticado que hubiera militantes siendo directores española lo habrá visto ya el corte segundo lo que ha pasado ha sido muy raro quiero decir a ver si lo entendemos es la primera vez que yo conozco que el mismo consejo de la televisión española se carga a dos presidentes seguidos generalmente cuando hay un cambio de presidente de rtv es porque se renueva el consejo nuevo consejo nuevo parlamento y nuevo presidente aquí no lo ha habido aquí los mismos consejeros que dijeron que perez tornero a un buen presidente luego dijeron que no les valía los mismos que dijeron que elena sánchez es una buena presidenta han dicho que no le valía y lo que ocurrió el martes de semana santa fue una actitud delirante para tres grupos parlamentarios ridículo número uno un psoe donde tenemos que primero eran cuatro consejeros que hacen presidente a uno esos tres a esas si le ha gustado depende no no nos ya no nos gusta no nos gusta fuera fuera nos lo matamos ahora hacemos a ésta luego para el tiempo lo mismo no está por gusta fuera fuera ahora ésta hay que felicitar ramón colom y la actual presidenta han votado por tercera vez a un presidente debes haber matado a dos si yo fuera la corpresidenta tendría cuidado en a quien doy la espalda pero no es que sean incoherentes demuestra que votan lo que les digan que voten o sea ya no hay un malo al respecto es la parte del psoe la parte del partido popular ellos dicen que vergüenza lo que ha hecho el partido socialista y por qué ha votado a favor entonces porque los tres consejos del partido popular han votado a favor de la destitución de doña elena sánchez lo han dicho yo cuando había aconsejado al pepe diciendo que vergüenza lo que han hecho pero si lo habéis apoyado me explicáis por qué o es que votáis que sí o sea esas esa mañana hay orden del día número uno elena sánchez pide despedir a jose pablo lópez que es el que ha hecho el contrato millonario que teóricamente mañana volverá a ser sometido a votación broncano que es una barbaridad pues a este me lo cargo pablo lópez creo que la etapa de telemadrid se carga alfonso rojo entre otros por ejemplo entre otras personas entonces jose pablo lópez dice la sánchez que se lo carga como director de contenidos y lo somete a votación piensan que no va a salir y sale porque uno de podemos que nos de podemos es de sumar o del partido comunista vota a favor y los tres del pp votan a favor y los tres pp por tanto que han votado a favor de lo que ha dicho elena sánchez de echar a jose pablo lópez un momento después el de podemos proponer a la sánchez y votan a favor que es que ese tío tiene esto que votéis a favor de cualquier cosa que propongan destituir a alguien con tal de que no sea de los vuestros absurdo y el último ridículo el de podemos que además demostró que tiene a gente lobotomizada en redes sociales podemos tiene dos en en el consejo de reto y ve uno que es fiel a al pablismo el señor lakadain y otro que martín meden que es del del pc antiguo este que es el que hay es el que hay el que apoya el sánchez en quiero cargarme a jose pablo lópez vota a favor sale titular de el vertel de diario punto es pp y unidas podemos echan a jose pablo lópez podemos es una manipulación nosotros no votamos nada junto con el pp tal mandan la consigna y entonces aparece un ejército de twitteros para insultar a todo periodista que se haga eco de que el de podemos ha votado con el pp para dejar claro que no ha sido el de podemos ha sido desasqueroso de de sumar le falta decir como la vía brayan el disidente el disidente de sumar disidente cinco minutos después podemos votar con el pp para echar en la sánchez y se olvidan de actualizar la consigna con lo cual todos los votivizados cuando sacamos el titular que es totalmente correcto es pp vota con psoe y podemos que no es mentira no lo he hecho si lo habéis hecho eso lo habéis propuesto a vosotros no 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 mentira los medios que mienten todo tal no no mentira no es que lo habéis hecho lo que pasa es que no se han actualizado os habéis quedado con la consigna anterior de jone velarra y pachinique de jose pablo lópez pero lo segundo lo habéis hecho lo habéis trago entonces lo el la parte más aparte del ridículo que han hecho los tres grupos parlamentarios que habría preguntarse por qué en el consejo de la educación española no está representado la tercera fuerza política de españa box o el independentismo catalán que tiene una fuerza relevante en el parlamento box me cuentan que es que puede ser que entren hombre es que cuando se formó esa esa este consejo en el año 2021 ya estaban y impactaron ahí pp psoe podemos y pnv dejar fuera al independentismo catalán que también es un poco extraño por la fuerza que tiene en el parlamento y a box son cosas que yo no entendí todo esto es en última estancia por pablo motos todo esto es porque tanta tierra tiene el el señor es que eres que cambia la mentalidad de los españoles la tertulia esa que hace porque entiendo que la ciencia con un vez y con flip y con marrón no cambia las mentalidades ni ni los trucos de magia del señor cómo se llama este jandro no está usted citando la el la ristra de cadáveres quedó dejando es que hace mucho que no veo el hormiguero lo siento pero si es quien está quien hace la ciencia ahora en el hormiguero ahora como como es básicamente bueno hacen hace un juego yo creo que es el pueblo para lo menos el que se pone y bueno está el que lejos a jorge salvador que es el que está mandando desde la cabina me lo encontré una vez esto se lo cuento como anécdota personal y yo estaba en una terraza tomando algo y me encuentro a jorge salvador y entonces me sale cantarle la canción de leonardo antes jorge salvador y él me dio que si no me la canta todo el mundo pero si usted no tiene edad para haber visto eso ya lo sé pero a mí me gustan las hemerotecas si yo no llegué a pillar eso y yo esto es más insultantemente joven que yo no lo puedo haber visto pero me gusta entonces tanto saca de quicio o sea tanto saca de quicio esa tertulia que un programa la cristina pardo y con la hija de isabel preyer que porque es verdad que es una tiza millonaria la que tiene también es verdad que durante un tiempo esa tertulia era muy transversal y al final han cometido el gran pecado mortal que hay que ser infame y miserable de que posicionarse en contra del actual gobierno y eso pues claro también cuando comete esos pecados mortales tienes que asumir las consecuencias pero tanto como para que un contrato leonino que insisto chapó por los representantes de ser broncano yo también si veo que está dispuesto a pagar lo que sea digo pide lo más alto que pueda y se cuela cuela de no se lo ha visto las millones que pedían por tres temporadas y además que no pudiera ser anulado si tenía mala audiencia durante un año y medio creo recordar que no podía ser anulado eso de sánchez al margen de que josé pablo pez no le aguantaba ni la anterior es el pez tornero que lo ha dicho ni pío contesta a un tuit mío el semana santa donde dice que consta que yo tuve que nombrarle porque no aceptaron a nadie de los que ponía y para ti me obligaron los que ponía con lo cual hay que felicitar a don jose pablo lópez que tenía buenos contactos políticos para que sin caer bien al presidente de entonces le pusieran y haya aguantado hasta ahora y todo esto es porque es y entonces aquí me maliciono esto no es información es impresión no será que alguien le había dado la orden a jose pablo lópez de necesitamos a broncano como sea y dice oye que me lo ha tumbado elena sánchez y está que se ha creído que mandaba que mandaba a ella alguien alguien le ha hecho creer que no es tanto por proteger a jose pablo lópez es decir cuidado esta presidenta se ha creído yo tengo la mejor opinión de ella en el trato personal pero mi impresión es no ha hablado con ella es creo que alguien ha dicho oye que se ha creído que mandaba a ella vamos a recordarle que esto es televisión española hay algún precedente alguna vez televisión española una etapa ha hecho esa apuesta millonaria por alguien no va por un fichaje que en un momento de viabilidad en el que no hay publicidad y no lo pueden recuperar pero sobre todo es una lectura que hacemos pero la lectura que hacemos únicamente por pinchar la audiencia de un programa esta es más alta que vamos a ver como gastó la ministra replicaba en twitter a pablo motos por haber anunciado no sé qué chorrada que ha anunciado y por tanto os importa lo que hace señor digo tanta obsesión tenéis el presidente del gobierno dijo en la pasada campaña hay programas de máxima audiencia donde se ataca el gobierno respondiendo su pregunta yo no creo que tenga la influencia que le atribuye el gobierno pero a cada vez que el gobierno se atribuye y están tan obsesionados que también digo el por el broncano tampoco él no hace un programa político al margen de que evidentemente es alguien progresista pero él no hace un programa de activismo político pero da igual lo que quieres que le quite audiencia al otro y se ha encargado una presidenta de radio televisión española porque no autoriza el contrato si mañana que es muy probable sale ese contrato como dicen huelgan las explicaciones ahí insisto el menos culpable será broncano ahora bien lo que me gustaría pensar es que como es con el dinero de todos menos los que estén en andorra como lo pagamos entre todos tampoco estaría de más que tendrán hacer un es que es que no es un programa para la televisión pública es que pero bueno en fin claro que ya que lo van a hacer la televisión pública tiene digamos esa vocación digamos instructiva didáctica lo que siempre ha justificado la 2 que dice si es que la 2 es lo que es porque no espera ganar en audiencia claro entonces claro que usen es que lo que tienen que haber hecho es decir oye queréis pues comenzar a vuestros amigos de medias de que busquen algo claro no puede pedir sólo la 3 media porque la 3 media no va a competir cuando se vuelve a casa antes guayomi sabía la gente guayomi en sus orígenes se emitía a la misma hora que el hormiguero y competían por invitados cuando el hormiguero estaba en 4 lo que pasa es que como ya está en la casa empieza un poco más tarde uno de pronto otro y por supuesto ya no compite hace poco de la azotea de guayomi es que fue el rompesuelos sabina estuvo muy bien en ese en esa entrevista pero poco más entonces dices de verdad la televisión pública es que no se justifica que el consejo de administración rechace un contrato se traduzca en que tumben inmigrantes de la presidencia no al día siguiente el mismo día la primera hora uno a la segunda hora de decir lo siento y mira usted eso es especulación sí pero no me lo creo ahí llamó a alguien dijo oye hasta aquí o sea es como decir ya está todo muy agarrado tenemos a broncano ya va a tal no sé qué nos va tumbado el consejo como pero que se ha creído cortamos por los años ya mismo y el pp lo ha apoyado que es algo que que omiten decir esta lo que pasa es que ellos supongo que no es porque quieran a bronca sino que quieren inestabilidad entre ellos española pero dices pues gracias pero también es cosa de ellos yo aquí casi siento envidia de los partidos que no están en el consejo de todos modos no creo que tenga arreglo o sea rtv claro yo creo que que ya no hay esperanza ya se ha intentado todo lo que se ha podido en esa casa y lo único malo es que cada vez que veamos algo sepamos que que lo pagamos en el otro incluyendo el programa de fuertes que se hizo eco de lo de fijo nadie le ha pedido ningún tipo de o sea han machacado pablo iglesias a al rojo vivo por hacerse eco de lo de hockey diario de las granadinas fuertes se hace eco de lo que publica infolibre de la mujer desagargados de fijo no voy a esto fuera tiempo simplemente algo que se ha demostrado que era mentira y que han tenido que pedir disculpas con la boca muy pequeña pero nadie pide cuántas a fuertes todo yo nada esto es infolibre yo como infolibre la televisión pública y a fuertes nadie le pide disculpas silbando a ferreras bien que le obligaron el propio fuertes sacó en su programa lo de ferreras dijo es que ferreras hizo eco de esto ah pero nadie en su caso puede hacerse eco de digitales que se confunden vamos a ser benévolos y no pasa nada y vaya boquete va a dejar broncano no en vaya butrón va a dejar en las arcas públicas el hecho y si ese contrato se firma aunque cambie el presidente eso tiene que cumplirse porque además cuando cumple ese contrato también tienes que pagar claro o sea que y es y esto es su derecho como representante eso mañana seguro que antes de firmar según están rumeando y que qué 42 mil euros a pereza digital de todos modos es ese tema y sé que está por encima pero tengo que decirlo que ridículo lo que ha hecho yo no me meto en un trance pleito Aquí uno se zurra, otro se zurra, la justicia determine. Yo no hubiera dicho nada, pero que te condenen a publicar un tuit. Ese día cambies el nombre de tu cuenta de Twitter, cambies la foto de Twitter, pongas la sentencia y automáticamente pongas un retuit de 13.000 cosas para que quede abajo en el timeline. Se den cuenta de que lo saquen y entonces pones un candado y dices, madre mía, que escocido estaba este nombre. A las 4 de la mañana. Que esta sentencia era de hace un año. Nadie lo hubiera sacado si hubiera puesto y ya está. Pero le ha escocido. Estaba picado el señor Héctor del Mar. Nos ha sentado muy bien. ¿Sabe una cosa? Más Madrid, con esto sí que ya terminamos, pequeño me va a matar. Más Madrid ha hecho una pregunta al gobierno de Madrid, que la verdad nos ha llamado mucho la atención, lo hemos contado, lo hemos sacado como nota, justo después de lo que pasa con Keke, al día siguiente. Que es, ¿cuánto pagamos por este local? ¿Aquí? Sí, o sea, le ha preguntado, ¿cuánto paga periodista digital por el local en Avenida Asturias número 49? Y la segunda pregunta ha sido, ¿cuántas ayudas sociales recibe para tener ese local en Avenida Asturias? Lo ha hecho Más Madrid al gobierno de Madrid. O sea, que son ustedes también subvencionados de la corte ayusera. Nosotros a nivel, lo hemos contado, no pasa nada, a nivel el reparto que hace institucional la señora Ayuso, pues evidentemente nos toca mucho menos que a otros, ¿eh? Que ha salido publicado, ayer lo publicó un medio afín a Pablo Iglesias, no sé si la marea o... Rajoy, a quien más le metía pasta era la cadena Ser, me acuerdo que los guardios de tesoro se los metía a todos. Ayuso también, ¿eh? Ayuso lo hace también. Pero aquí nos da, ha publicado lo que da Almeida, y a nosotros nos da muchísimo menos que OK Diario y otras cosas. Pues nada, un placer estar en esta cueva de apesebrados. Efectivamente, pero este local es del señor Alfonso Rojo, o sea, lo compró él con su dinero. Y entonces no sé a qué viene, que más Madrid pregunte cuánto pagamos de alquiler. Cuando estaba Cifuentes no me acuerdo que nos robaron dos veces, que reventaron con... Sí. Y decíamos, hermano, aquí vamos a ver al señor Velarde parapetado con una escopeta ya para que no nos robara más veces. Seguritas Velarde. Es que lo era, ¿eh? Hay que confiarle. He visto un meme por ahí que dice, con Franco, las placas de la ayuda a la vivienda social, de Gilón de Velasco y todos estos, y ahora la placa de seguridad es directo. Gran poder que tienen los sindicatos, y eso haría algo que le encantaría a don Carlos Paz, es porque se le ha dado del poder que le dio otra legislación a los sindicatos que lo le dieron ellos. Carlos Paz me ha dicho por línea interna hace 20 minutos que se ha ido, que se ha cansado de esperar y se ha ido. Pero bueno, hay gente que tiene más paciencia. Seguramente tendrá razón él. Tiene toda la razón del mundo, lo que pasa es que hemos empezado tarde por otros motivos. Señor Labarta, muchísimas gracias. Espero que vea el escorpión. Lo veré con mucho interés. Y si usted lo quiere comentar, lo que sea... Y que nos siga desangrando Televisión Española, como ha hecho siempre. Yo le ficharía a usted para competir con Pablo Motos, fíjese. Sí, pero en Televisión Española nunca, ¿eh? Yo a la Televisión Pública... Sí, pero en el sector privado. Yo a la Televisión Pública es una silla eléctrica. Ahí no me quiero sentar nunca, ahí, con todos esos pasillos rodados de gente. Al final le van a sacar como a Pablo Iglesias, que dijo, no me voy a ir a vivir. Y algún día le va a fichar la uno, van a sacar este corte... Bueno, usted está en Telemadrid, le han amuchado ya alguna vez, le han hecho pasillo los... O ya no están los liberados ahí haciendo... Ah, sí, sí, siguen me estando. Bueno, pero voy y me lo paso bien. Y está bien, ahí con Carmelo Encinas y esta gente. Señor Lamata, muchísimas gracias por estar en la boca. Un placer. Y nosotros acabamos este programa, en el que hemos comentado una serie de temas que han estado muy bien. Que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Le doy las gracias a Carlos Pecker, que hoy ha estado en la realización técnica, en su máquina. Como decía, que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y alejenles de este nefasto gobierno. Bueno, que Dios les bendiga.